Las estrellas predijeron que cinco signos del Zodíaco podrán ganar el premio mayor a partir del 3 de junio. Bienvenido a nuestro canal, donde las estrellas te hablan directamente. En este vídeo descubriremos qué signos del Zodíaco pueden esperar un giro particularmente afortunado a partir del 3 de junio. Los astrólogos han identificado cinco señales de que las estrellas predicen la posibilidad de ganar en grande. Quizás ahora sea el momento de pensar en la lotería u otros juegos de azar. Estén atentos para aprender más sobre estos signos de la suerte. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perder la oportunidad de conocer la posible suerte. 1. Tauro. Tauro, conocido por ser práctico y confiable, estaría en lo más alto de esta lista. A partir del 3 de junio de 2024, Venus, el planeta regente de Tauro, estará en una posición sólida para promover el éxito financiero. Esto podría deberse a un premio de lotería, una inversión exitosa u otros flujos de efectivo inesperados. Tauro debería aprovechar este período para fortalecer su posición financiera e implementar planes tan esperados. 2. Leo. Para Leo, este período será especialmente exitoso debido a la ubicación favorable del Sol, su planeta regente. Los Leo pueden contar con ingresos económicos repentinos, lo que conducirá a una mejora significativa de su situación financiera. Tu carisma y capacidad de liderazgo te ayudarán a aprovechar las oportunidades para alcanzar el éxito y la prosperidad. 3. Escorpión. Los Scorpio, gracias a su intuición y determinación, también estarán entre los afortunados. Plutón, el planeta regente de Scorpio, estará en aspecto favorable con Júpiter, el planeta de la suerte. Esto creará las condiciones ideales para un éxito financiero repentino. Puede haber ganancias inesperadas, herencias o transacciones exitosas que aumentarán significativamente su capital. 4. Acuario. Los acuarianos pueden esperar ganancias financieras repentinas debido a la influencia beneficiosa de Urano y Júpiter. Tus ideas innovadoras y tu pensamiento innovador te ayudarán a encontrar nuevas fuentes de ingresos y ganar el premio gordo. Este período será ideal para invertir e implementar proyectos creativos que traerán importantes resultados financieros. 5. Piscis. Piscis, conocido por su sensibilidad e intuición, también estará entre los signos del Zodíaco que podrían ganar el premio gordo a partir del 3 de junio de 2024. Neptuno, el planeta regente de Piscis, estará en aspecto armonioso con Júpiter, lo que creará excelentes condiciones para el éxito financiero. Tus sueños y decisiones intuitivas te ayudarán a encontrar oportunidades inesperadas de enriquecimiento.